Pese a una afluencia considerable en el módulo de vacunación contra el COVID-19 situado en la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, la atención es relativamente pronta y el flujo continuo. Poco antes de las 9 horas en el exterior de la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución se puede observar la fila de adultos de 40 a 59 años que acudieron a recibir la dosis de refuerzo contra el COVID-19, a la par que la fila de personas que abandonan el lugar tras ser inoculadas. Si bien los usuarios se han formado a lo largo del perímetro del recinto, el avance es constante y los tiempos de espera acotados. Inclusive, contrario a otros momentos, la circulación vehicular de la avenida de la estudiante está abierta, aunque con precaución por el paso de peatones. Este lunes se inicia el periodo ampliado de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 a población de 40 a 59 años de edad, residente en Morelia. Las sedes habilitadas son la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, la explanada del Estadio Morelos, Ciudad Universitaria y el Poliforum, que operarán este lunes de 8 a 16 horas a agotar las dosis disponibles. El biológico aplicado será AstraZeneca, en una dosis única, con independencia del esquema previo. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.